Seguirás de la Tiforándola, bienvenidos una vez más a tu canal. Carmen Villalobos publicó la primera foto con su nuevo amor y le celebró su cumpleaños. Acá te contamos de quién se trata y qué data está final. La arranquilla le publicó un emotivo mensaje en el que reveló que ama profundamente a su pareja. Carmen Villalobos es una de las actrices colombianas más queridas en los últimos tiempos. Por ello, su ruptura con el actor se ha bastado en Caicedo después de 14 años de relación fue una noticia que impactó a varios de sus seguidores. Carmen y Sebastián parecen que ya han superado el proceso y cada vez que se les pregunta el uno por el otro solo hay palabras de cariño y agradecimiento por todos los años y momentos compartidos. Dado esto, los dos actualmente han tenido tiempo de compartir con nuevas personas con las que se le vincula sentimentalmente. Los rumores de la relación de Villalobos y Federic transitaron por las redes sociales durante mucho tiempo hasta que la pareja se puso al descubierto por los mensajes que intercambiaron ni de los cuales se podía especular con que estos dos en algún momento iban a terminar formalizando y anunciando su relación. Sin embargo, tuvo que llegar el día del cumpleaños de Federic. Para que la actriz barranquillera expusiera oficialmente su unión con el periodista deportivo en su Instagram, Carmen le dedicó un emotivo mensaje con el que le expresó lo importante que era para ella este día. Pues sería más importante desde que empezamos a ser novios. ¿Cómo se dio todo esto? Esta historia solo tú y yo lo sabemos. Y aquí algunas fotos de todos esos momentos únicos. ¿Sorpresivo e inesperado? Sí, pero totalmente increíble y maravilloso. Hoy mi amor y mi mayor deseo es que sigas pasando un super cumpleaños, sigas siendo ese ser auténtico y que siempre contagies con tu dulzura y risa. Happy Birthday Amor, te amo, publicó la barranquillera. Con un carácter de fotos, Carmen realizó una publicación que tan solo en 10 minutos alcanzó 320 mil likes y una muy buena cantidad de comentarios. Es así como los fans, amigos y familiares no duraron a felicitar a la pareja que se ve muy enamorada y llena de felicidad en cada imagen. En la publicación se leen comentarios como Que viva el amor, tú eres la más divina y hermosa de este mundo y mereces ser feliz. Que magia, les mando amor a ambos, no hay mayor belleza que la sonrisa de una mujer, ni mayor nobleza que el hombre que la provoca. Que viva el amor, te deseo lo mejor. Así contestó el ex futbolista y el comunicador venezolano a Carmen. Gracias por estas palabras, mi vida, gracias por tantos momentos maravillosos. Ha sido y seguirá siendo increíble. Llegaste a mi vida con toda la fuerza posible, con tu alegría, con todo el amor que me das cada día. Las palabras que quedan cortas para expresar lo feliz que me siento. Dios, gracias a ti y te amo demasiado. Gracias por darme el mejor cumpleaños de mi vida. En tu tierra, con tu gente, con tus sabores. Te amo. Por su parte, el venezolano no se ha quedado atrás y ha reposteado su Instagram a modo de historias. La publicación que le hicó la barranquillera dejando así entrever que el amor que senten es bastante grande y no es para nada falso, como se rumoraba en algún medio de comunicación. ¿Qué te pareció el nuevo amor de Carmen Villalobos? Suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho, toca la campana y YouTube te notificará mis nuevos videos para que no te pierdas ningún chisme de la farándula colombiana. Dale like y comparte.